Son las 9 y 4 minutos de la mañana, estamos en un enfoque de los sábados particularmente especial, porque como a todos nos consta, amigo, amigo, a oyente, amigo oyente, durante los últimos 15 días, el país entero ha estado conversando, discutiendo, planteando iniciativas con respecto a uno de los temas que efectivamente está hoy día preocupando y conmoviendo a la sociedad peruana. Y se ha ido avanzando además en todos estos planteamientos, estamos asistiendo a un momento crucial de complementación, de aproximación de diversos sectores sociales por un lado, políticos y al mismo tiempo también de los cuerpos oficiales, de la administración de justicia, de gobierno, de legislativo, de los municipios. Y en el conjunto de todo lo que se ha venido diciendo, vamos a hacer un momento de reposo para saber hasta dónde podemos llegar. Tenemos la participación que agradecemos de veras de la alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, del doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial, del ministro de Justicia, don Francisco Eguiguren, y además telefónicamente vamos también a conversar con el fiscal de la Nación, José Peláez Barrales, que está en Chachapoyas, y con el ministro del Interior, Óscar Valdez Dancuar, que ayer tuvo una reunión muy importante donde ya se han empezado a plantear cosas sumamente interesantes. Esta reunión fue con los alcaldes de Lima Metropolitana. Él está ya reuniéndose ahora también con comisarios, en fin, todo el plantel policial, y por eso es que no ha podido venir, aunque su gentil intervención va a ser breve, pero útil, y está ahora al teléfono. Señor ministro Óscar Valdez Dancuar, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor Vargas, también muy buenos días a las personas que están en su panel, buenos días a todos los que escuchan el radioprograma del Perú. Ha sido interesante la evolución, sobre todo en esta última semana, en torno al tema de cómo combatir la inseguridad ciudadana y la violencia. Ayer ha tenido usted un encuentro sustantivo con alcaldes de Lima y Callao. En ese progreso temático, ¿en qué punto estamos? Sin duda, con mucho más esperanzas de que ahora se pueda pensar en un sistema y en una línea de trabajo concurrente. ¿Esto es así? Es así, señor Vargas, yo en primer lugar quiero expresar públicamente mi agradecimiento a todos los alcaldes y alcaldesas que el día de ayer nos han acompañado y que nos han colaborado con sus opiniones bastante crudas, objetivas, para mejorar el sistema de seguridad ciudadana. Como entenderá usted, señor Vargas, nosotros somos una parte del problema en el Ministerio del Interior que estamos trabajando con mucho esfuerzo. Ya nos reunimos primero con los comisarios, después con los alcaldes. Hoy día estamos con todos los generales que van a participar en este piloto en el cual incorporamos a más policías a los sistemas. Nos van a presentar sus planes de operaciones porque este dinero que está desembolsando el Estado, ese esfuerzo que está haciendo, tiene que tener sus frutos. Y ya vamos a estos operativos que vamos a hacer en Chiclayo, Trujillo, Piura, Lima, Comas y el Callao, tienen que tener sus frutos. En la parte efectiva del Ministerio del Interior, nosotros vamos a hacer que hayan resultados, vamos a tratar de hacer nuestro trabajo. Esperamos que en las otras partes del problema, como es la parte judicial, la parte de lo que son las leyes que debe dar el Congreso, también hagan su parte. Señor Ministro, el titular que destacan prácticamente todos los medios es sumamente interesante. Alcaldes podrán renovar comisarios. O en todo caso, esta complementación que hemos estado preguntando a los alcaldes, ¿cómo se entienden ustedes con el comisario? ¿Qué cosa hay que hacer con esta confluencia entre serenazgo y vigilancia policial? Y en fin, alcaldes, comisarios, Ministerio del Interior, al final de cuentas son parte de una misma familia y tienen un mismo emprendimiento y desafío de realizar. Sí, correcto. Es todo el sistema que contempla también los comités de seguridad ciudadana, en el cual el alcalde es la autoridad, el policía, el comisario es el técnico que debe asesorar adecuadamente el empleo de todos los recursos materiales y humanos, porque en los recursos humanos están los policías y están también el serenazgo. Es el técnico que debe aconsejarle al alcalde los planes de operaciones que se deben llevar a cabo. Debe ser el asesor en la seguridad. El alcalde es el que preside el comité. Pero tiene que haber una relación de peruanos que queremos solucionar problemas comunes. El Estado, porque el policía debe seguir las políticas del Estado. Y el alcalde es un gobernante por un periodo de cuatro años, ocho años. Acá tiene que haber una conjunción de esfuerzos donde el Estado tiene que tener muy claro que tiene que ser el técnico que tiene que solucionar y que tiene que apoyar a la autoridad que está gobernando en ese momento para que toda la ciudadanía se beneficie. Ya hemos conversado sobre el otro tema, el tema formativo, que en este caso también tiene un aspecto dual. Es decir, cómo formar a los acerenos, en eso la alcaldesa nos va también a contar, su proyecto importante al respecto, cómo mejorar la formación de los policías. Bueno, los policías, nosotros hemos visto que tenemos una serie de fallas en cuanto al sistema de formación de policías que estamos corrigiendo. Un policía como mínimo tiene que estar seis semestres para seguir una serie de materias y entrenamientos que le permitan desarrollarse adecuadamente una vez que ya esté viendo los problemas de seguridad ciudadana. En el caso de los acerenos hay una magnífica voluntad de los señores alcaldes y alcaldesas en crear su escuela de acerenos que la Policía Nacional tendrá que asesorar y ayudar a que tengan éxito, porque esto complementa una misión que tiene la policía de tener cada vez más gente preparada al servicio del ciudadano. Muy bien, señor ministro, no le quitamos más tiempo porque sé que está usted en plena reunión, don Oscar Valdés Dancuar. Muchísimas gracias y sí le quiero preguntar, creo que todos lo estamos notando, es decir, pocas veces se han unido todas las voluntades y con vivo deseo de actuar rápido sobre este problema. Es decir, hay una sensibilidad superior, por así decirlo, y unas ganas de hacer también, por cierto, de la ciudadanía. Qué bueno que sea así, señor Vargas, y lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que dejarnos ya de hacer convenios netamente declarativos. Los peruanos tenemos que actuar, y para cuando digo actuar tenemos que demostrar que realmente tenemos ese propósito en las acciones del día a día. Por eso es que como lo ofrecí ayer, el día lunes voy a estar en la municipalidad del INSE viendo sus problemas y sus comisarías. Y todo lo que se ofrezca acá en el Ministerio del Interior se va a tener que cumplir porque esa es una muestra de que queremos hacer bien las cosas y creo que eso también nos va a incentivar a poder emplear este momento que todos los peruanos estamos viviendo de combatir la seguridad ciudadana, que realmente se haga efectivo así. Vamos a sumar estos esfuerzos, aprovechemos esta oportunidad en que todos queremos colaborar y ojalá pues que no podamos decir mañana, oiga, no podemos con este problema de la seguridad. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias. Estamos también con el fiscal de la Nación al teléfono. Disculpen nuestros amables invitados, pero tenemos que aprovechar que las líneas están funcionando. Fiscal de la Nación, doctor José Peláez Barbales. Muy buenos días, doctor. Gracias por atendernos. Muchas gracias, don Raúl. Estoy a más o menos 1.100 kilómetros de distancia de Lima. Hemos venido aquí a la departamento de Amazonas, Chachapoyes, a inaugurar el local del Ministerio Público. Qué bueno. Y por eso es que no estoy presente por allá. Qué bueno, lo sabemos. Y además estamos desgozando de un espléndido clima, así que enhorabuena. Pero lo fundamental ya se ha ido avanzando, ¿verdad? Diversos sectores de la sociedad se han pronunciado, autoridades, etcétera. Desde la Fiscalía de la Nación, donde las miradas están también puestas fuertemente, don José Peláez. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué piensan ustedes que deben troncarse con el Poder Judicial en su conjunto? Y con las fuerzas policiales, el Ministerio de Justicia, las municipalidades, los gobiernos regionales, etcétera. Bueno, don Raúl, creo que hemos llegado a una etapa muy importante. El enfrentamiento que tenemos que hacer todas las instituciones a un problema que es muy sensible, como es la seguridad ciudadana. Yo creo que resulta muy importante que el mismo Presidente de la República, con todos los miembros de su gabinete y las instituciones que tenemos que ver con el combate y persecución del delito, nos unamos con la policía, con el Ministerio del Interior, con el Poder Judicial. Y yo creo que así vamos a poder enfrentar eficazmente este tremendo drama que es la seguridad ciudadana en todas sus modalidades, ¿no? Sí. Bueno, pero desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la intervención de todos los mandos judiciales, en donde se presentan pues una serie de problemas, especialmente con las causas, por un lado, judiciales, luego con las penas y finalmente también con las generosas liberaciones a veces. Sí. Bueno, mire, en principio la Fiscalía, con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, hemos llegado a firmar un acuerdo y luego establecer un reglamento para definir cada uno de los roles que nos toca cumplir en esta actividad de persecución del delito. Con el Poder Judicial también estamos coordinando muy estrechamente, directamente con el Presidente del Poder Judicial, el doctor San Martín, para ir afiatando algunos procedimientos que todavía son difíciles entendimiento por parte de algunos magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Porque, ¿qué pasa? Que se dice que el código es muy garantista, el código procesal. Yo creo que más es un problema de interpretación y de personas que tienen que apreciar y darse cuenta, por ejemplo, no todos los delincuentes tienen la misma personalidad, las mismas características o las mismas condiciones personales. Hay muchos que son avesados, ya tienen antecedentes, y a estos no se les puede dar pues todas las garantías que se le da a una persona que eventualmente o accidentalmente se ve comprometida en un delito. Yo creo que tenemos que tener mucho criterio y aplicar drásticamente la pena y no permitir pues que se pueda conceder beneficios penitenciarios, a pesar de que ahora existen, pero estamos proponiendo que estos beneficios supriman para delitos o delincuentes violentos que actúan con armas de fuego, ¿no es cierto?, para que ellos no tengan pues la posibilidad de reducir su pena y puedan estar en pocos años, puede haber recibido una pena nuevamente haciendo las mismas actividades delictivas, ¿no? De acuerdo. Doctor José Peláez, gracias por esa primera intervención. Le pedimos que no cuelgue usted como para que continúe escuchando el debate y poder luego hacer algunas preguntas si es posible. Muchas gracias. Por eso, don Raúl, lo que todo. Muy bien, doña Susana, bienvenida. Hola, Raúl. Alcaldesa de Lima Metropolitana. Aquí yo soy testigo de tres estimados amigos presentes en la mesa que los he visto que han asumido el poder y sé lo que significa asumir el poder en el Perú, que es siempre un desafío, una complicación, y sobre todo una multiplicación de temas, ¿no es cierto?, los periodistas les caen a ustedes y les preguntan 50 cosas a la vez, entonces ahí ya vienen los problemas. Olvidémonos de varios aspectos que son controvertidos en su gestión alcaldesa, pero yo sé, me consta positivamente que en realidad desde el comienzo está usted en la perspectiva, por supuesto, de luchar contra la inseguridad ciudadana, pero sobre todo enfatizando aspectos sociales, que este es uno de los puntos cruciales, en verdad. La ley, la policía, el orden, el mandato, el UCAS, todo eso funciona, pero no funciona si es que no tenemos también una ciudadanía competente. A ver, ¿qué se ve desde la municipalidad? En primer lugar, asumir el poder significa asumir el servicio, y cuando se asume el servicio, se dice qué es lo que le preocupa más a la gente. Si 48 de cada 100 limeños han sido víctimas de un asalto en los últimos seis meses, entonces nuestra preocupación es, ¿qué pasa y qué puedo hacer yo? No el presidente de la Corte Suprema, no el ministro de Justicia, no el fiscal. ¿Qué debo hacer yo como presidenta del Consejo Regional y Provincial de Seguridad Ciudadana? Con la policía, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con educación, con salud, con todos. Son muchos actores en un consejo que yo dirijo, que yo presido. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En primer lugar, saludar la actitud del presidente de la República, a querer liderar este tema, y del ministro Oscar Valdés, de haber abierto el debate y haber escuchado a los alcaldes y alcaldesas de todo el himno metropolitano. Y de partida, ¿no es cierto? Y de partida, y diciendo las cosas claras, y sin miedo, y sin justificaciones, y abriendo con todos sus jefes policiales, yo los saludo de verdad, porque creo que es un muy buen inicio. Una segunda cuestión es que esto no sea una golondrina. Aquí, los hechos terribles que pasó la familia Reyardo y tantas otras familias no pueden ser hechos noticiosos, que no den lugar a políticas permanentes. Ya basta de fuegos artificiales. Entonces, lo segundo es que las personas que nos están escuchando, don Raúl, sientan que todos nos vamos a poner a hacer lo que nos corresponde para que en su vida diaria se note más seguridad que inseguridad. Ahora, usted se debe haber preguntado también, ¿por qué hasta ahora no han funcionado así las cosas? ¿Qué ha hecho que en realidad tengamos torpeza y además diferencias muy marcadas para no poder tener una política conjunta, común, audaz? Porque competimos y no cooperamos. Así de simple. Cada uno quiere tener la fórmula mágica y ninguno la tiene solo. Desde el punto de vista de la municipalidad, arreglar una pista para que el carro no se tenga que detener y ahí entre el choro a robarle a la persona es tan importante como iluminar una calle, pero mucho más importante todavía, quitarle el agua al pez. Necesitamos librar la batalla por ganar a nuestros adolescentes y jóvenes con políticas de prevención, deporte, cultura, espacios públicos, todo eso. Porque si no nos damos cuenta de que hay que invertir en capital humano y que hay que incluir socialmente, la delincuencia de nuestros jóvenes va a seguir campeando en nuestras ciudades y no vamos a poder tener un número de policías suficiente. Pero yo he planteado algunas cuestiones importantes. Uno, aumentar la vigilancia del patrullaje en las calles. Esto significa que a diciembre deberíamos tener 500 habitantes por policía en Lima bien repartidos. San Juan de Lurigancho es un distrito inmenso de cerca de un millón de personas donde hay 1.750 habitantes por policía. Mientras que en San Isidro tenemos 200. A mí me encanta que San Isidro tenga 200. Pero yo soy alcaldesa de Lima y quiero que todos tengan una policía cercana, no una policía comunitaria, una policía que trabaje con los jóvenes, una policía que esté cuando se le necesita en el momento. Una segunda cuestión es no solamente mejorar la cantidad y mejorar el reparto, sino mejorar la calidad del trabajo. Investigación criminal. El 50% de los delitos lo sabemos y los técnicos nos lo dicen. No comente un 10% de bandas, más o menos organizadas. Investigar, pues. Investigar. Para desactivar antes y sacarlos de las calles. Pero, en tercer lugar, yo tengo que hacer que esa calidad también signifique un esfuerzo. He invertido 20 millones de soles como alcaldesa de Lima. ¿Para qué? Para comprarle el franco a policías del Escuadrón Verde. Hemos tenido 522 operativos efectivos en el Cercado de Lima. 110 requisitoriados fueron puestos a disposición de las comisarías. Y saqué marihuana y cocaína de las calles para liberar a nuestros jóvenes. Además, recuperé vías metropolitanas y otras cosas. Vamos a tener, en muy poco tiempo, y le digo... Lo vamos a dejar ahí para... 511 cámaras integradas en una plataforma única con todos los distritos. Y después vemos también lo de la escuela, la escuela de coronación. La escuela de cerebro, todos. Es una cosa muy importante. Vamos a escuchar ahora a nuestro estimado amigo también, presidente de la Corte Suprema, presidente del Poder Judicial, don César San Martín. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En efecto, el tema de seguridad ciudadana nos tiene a todos muy preocupados. Porque creo que ya hay un punto de inflexión. Y este punto de inflexión ha venido porque anteriormente no se trabajó de modo consistente y sobre todo de modo coordinado y con una línea clara de advertir dónde están los puntos críticos y qué puede hacer cada institución en lo suyo. Desde luego, si yo quiero montar lo que yo llamo una agenda judicial de seguridad ciudadana, tengo antes que advertir que hay una agenda de seguridad ciudadana que corresponde al conjunto de instituciones y sobre todo a las órdenes sociales organizadas. Esto me parece central porque en el mundo la experiencia demuestra que lógicas de policías comunitarias, de lógicas comunitarias de enfrentamiento y de prevención son absolutamente indispensables y sobre todo han dado buenos resultados. Pero claro, la intervención de la justicia penal y del juez es a posteriori de la intervención ya en el campo penal de la policía y de la fiscalía. Y esto significa un sistema de investigación sólido y eficiente. Y esto requiere que los investigadores sean policías o sean fiscales, sean verdaderamente profesionales, honestos, que tengan puesta la camiseta y que cada uno comprenda el rol y sepa articularse debidamente. Efectivamente, celebro mucho lo que he escuchado del señor fiscal de la Nación y del ministro del Interior, que se están trabajando una suerte de protocolos de actuación que definan campos y eviten esas estériles confrontaciones que generan, sobre todo, como perjudicado final a la comunidad. Pero nosotros, como Poder Judicial, tenemos problemas y tenemos que enfrentarlos. No solo yo he nombrado una comisión especial que en el plazo de 30 días me dé lineamientos puntuales, sino que ya estoy trabajando en ello. Hay un punto fundamental y que yo noto y que la comunidad critica mucho a los jueces. El tema de escarcelaciones, el tema de juicios o de procedimientos de dependientes vivenciarios que se dan sin ninguna racionalidad y una comprensión de la medición de las penas absolutamente inadecuada. Y acá hay dos salidas claves. Intentamos cambios normativos, que para eso estamos trabajando, conversando fluidamente con el ministro de Justicia y con las cámaras o con la Cámara o con el Congreso, pero hay muchas cosas nuestras que hemos notado. Y eso la OCMA ya está trabajando fuertemente. En beneficios se ha comprendido la lógica del automatismo. Lógicas de interpretación formalista. Cumplen determinadas regulaciones y deben salir libres como si el beneficio fuese un derecho y no lo es. Sin saber además qué ha pasado con la persona. Desde luego. Y fíjense qué dice la ley, porque esto se desconoce. Dice, el beneficio será concedido en los casos que la naturaleza del delito cometido, naturaleza del delito, la personalidad de la gente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer que no cometerán nuevo delito. O sea, hay un criterio de prevención general que digo. El hecho que cometió es tan grave y que expresa una culpabilidad muy seria. Si su personalidad delincuencial tiene tales niveles, entonces haga lo que haga ese hombre o esa mujer. No debe salir, porque el beneficio explica un dato previo de resocialización. En consecuencia, hay problemas de interpretación que hay que trabajarlo fuertemente. Yo no estoy muy de acuerdo cuando se dice, prohibíamos todos los beneficios penitenciarios. No, no. Lo que tenemos que hacer es, sí, hay delitos que merecen, porque expresan una racionalidad delictiva de tal nivel que exigen que cumpla plenamente su pena. Pero hay otros muchos en los cuales, aun cuando pueden ser violentos, pero que en la lógica del tratamiento pueden superarse llanamente. Y vemos que los índices de reincidencia en sectores determinados no son alarmantes. Sí es alarmante delincuencia violenta patrimonial. Y ahí vemos, las estadísticas nos dicen que los que están en semilibertad o libertad generalmente vuelven a delinquir en un 70%. Eso significa que la prognosis del juez ha sido incorrecta. Pero a partir de eso, y más allá de eso, crear sistemas de circulares, de agendas plenarias, y hay otro tema que es importante, y en esto me uno con la alcaldesa y también con el ministro de Justicia. Tenemos que estar cerca de donde se investiga. Y los hechos que generan mayor inseguridad son hechos a veces graves, a veces menores, pero que son de un esclarecimiento muy simple, muy sencillo. Se les detiene en flagrancia, el delincuente confiesa, la policía inmediatamente interviene y obtiene las evidencias materiales ya prácticamente completas. Aquí el nuevo código tiene un sistema que es de proceso inmediato, que es un juicio rapidísimo. Y eso puede hacerse... ¿Se está cumpliendo? Se está cumpliendo en los lugares del código está vigente. Después quiero aclarar eso en otra ocasión, aclararemos el tema del código. Vamos a dejar un ratito ahí, doctor, para avisar también a nuestro ministro de Justicia. Bienvenido, don Francisco Igüero. ¿Qué tal? Buenos días, querido Raúl. El día del juez estuvimos en la misma mesa. Así es. Y la pregunta que yo le planteé era la que recibe todos los días. ¿Qué se hace con el sistema penitenciario? ¿Qué se puede avanzar en el tema? Y todos estamos concentrados ahora. Yo he llegado a decir una frase absurda, pero de alguna manera realista. Es decir, las cárceles peruanas son la Universidad de Salamanca del delito. No puede ser que hayamos llegado a este punto, ¿no es cierto? Así es. Hay mucho por hacer. Y ha visto las cosas y ha empoderado, como se dice ahora, del Ministerio de Justicia. ¿Cuáles son tus reflexiones y los alcances primeros que hay que ir haciendo? Bien. Buenos días también a los oyentes y televidentes, a querida Susana y César. Yo creo que lo primero importante, y que ha quedado confirmado y reiterado en esta mesa y en las conversaciones telefónicas, es que ha habido una rápida capacidad y voluntad de concertación y de suma de esfuerzos. respetando lo que es propio de la autonomía de cada institución y cada función, creo que había una reacción muy rápida. Vamos a trabajar juntos cada uno en lo que le corresponde. Creo que a mucho ha facilitado también, como ocurre en esta mesa y en otros ambientes, creo que coincide también nuestra condición de amigos. Creo que somos amigos y nos conocemos de antes y es más fácil sumarnos, sin tantos protocolos y tantas formalidades. Ahora, el tema penitenciario es muy serio, ya lo han dicho en anteriores intervenciones, no tiene sentido que yo profundice en él, la función resocializadora, rehabilitadora de las cárceles funciona muy poco o nada, por condiciones de hacinamiento, porque no hay la suficiente, digamos, separación de delincuentes avesados con delincuentes primarios, porque el ambiente mismo de la cárcel es promiscuidad, es pérdida de valores, no hay condiciones propias de la dignidad humana. Y entonces, claro, al final, y en un país donde no hay grandes posibilidades de trabajo, el delincuente ya está estigmatizado normalmente y muchos vuelven a hacer lo mismo. Como no hay una rehabilitación, como decía el presidente del Poder Judicial, los beneficios penitenciarios han sido muy mal concedidos, con una lógica mecánica, y casi ya una persona ni bien entra, a veces se escucha que dicen, ha sido condenado, ah bueno, pero aplicando el no sé qué, el 3, el 5 por 1, lo que fuera, ya, son 10 años, pero el 3 está fuera, ¿no? Sin tomar en cuenta, como ha dicho el presidente del Poder Judicial, la verdadera resocialización de esta persona. Por ahí hay mucho que hacer, hemos constituido... Hay un poco el tema de la organización interna, ¿no es cierto? En los penales, ¿quién es la autoridad? O ¿quiénes son los que parten y forman parte de la autoridad? Generalmente son mafias, generalmente son centros irregulares de poder, ¿no es cierto? Bueno, constituyen casi como señores feudales, el dominio pleno de estos sitios, los famosos taitas. Bueno, lamentablemente las cárceles muchas veces se han convertido en depósitos de seres humanos abandonados un poco a su suerte, donde también las mismas reglas del AMPA se repiten dentro, estructuras de poder, y muchas de las autoridades pues conviven y negocian con ese tipo de entidades, se habla, se nos informa de niveles importantes en algunos sectores de corrupción. Hay que reconocer también, aunque no sea una justificación, que el Estado ha descuidado mucho las condiciones del personal que trabaja en los centros penitenciarios, las remuneraciones son ínfimas. Me explicaban, por ejemplo, que el director de un penal, para no hablar del servidor, el director de un penal gana 1.800 soles, y con una bonificación. Eso me han dicho, 1.800 soles más una bonificación, que ese fue a 300, 500 soles. Yo no digo que el sueldo lo haga todo, pero yo me pregunto, una persona que si quiere ser firme, férrea, está exponiendo su vida y la de su familia, no digo que el dinero lo haga todo, pero los servidores penitenciarios, al final no le dan 900 soles, 1.000 soles, tienen que verse cara a cara con el delincuente. En fin, el Estado no ha invertido en no solo la remuneración, sino la cantidad de personal penitenciario, y sí pues, lo comentan quienes conocen de esto mucho más que yo, hay una especie de perversa convivencia de mafias entre algunos delincuentes, autoridades, policía involucrada. O sea, es un ambiente corrupto, es un ambiente que cuando uno ve eso dice, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, hay mucho por hacer, y supongo que vamos a poder avanzar algo, pero sería utópico, demagógico decir, bueno, ya pues, en seis meses se resuelve esto. No, hay que trabajar en distintos aspectos. Relación, Ministerio de Justicia, Judicial. Bueno, por ejemplo, acabamos de constituir desde el Poder Ejecutivo una comisión multisectorial, que, como digo, respetando las autonomías de cada entidad, delegados o designados directos del Presidente del Poder Judicial, del Ministro del Interior, del Fiscal de la Nación y del Ministro de Justicia, van a trabajar juntos en el plano de la revisión normativa, por ejemplo. Para en vez de que cada uno trabaje proyectos por su lado, bueno, también hay que tomar contacto con la Comisión de Justicia del Congreso, que sé que está trabajando algo parecido. Vamos a sumar esfuerzos, y en el plano, por lo menos, de las normas, concertar propuestas y llevarlas tanto al Ejecutivo como al Parlamento, sin perjuicio de lo que vienen haciendo ya las autoridades que están directamente vinculados a elaborar y aplicar una estrategia. El Ministro del Interior, la Alcaldesa de Lima, los alcaldes, los comisarios, que ya se están reuniendo, y concertaciones también, como ha dicho el Fiscal de la Nación, con el Poder Judicial, porque ellos también tienen una parte que los vincula directamente. Yo creo que con este esfuerzo, en poco tiempo vamos a empezar a ver algunos resultados, tanto en el combate directo preventivo y represivo de la delincuencia, como también en la adecuación del marco normativo, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a tener que cerrar la primera vuelta, escucharemos algunas reflexiones también telefónicas de don José Peláez Barlales, especialmente la investigación, por un lado, que es un tema que sí preocupa, si en efecto es el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, los tres tienen que tener capacidad de investigación, y luego el tema de las escarcelaciones. Don José Peláez, a ver, algunas reflexiones suyas. Sí, muy buenos días al señor Ministro de Justicia, al doctor Edigure, al doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial, y a la alcaldesa de Lima, la doctora Susana Villarán. Mire, rescato lo que acaba de decir el señor Ministro, en el sentido de que yo creo que vamos por muy buen camino, por primera vez las instituciones y las personas que representan a esta, reunen para discutir y establecer un horizonte, establecer las líneas por las cuales queremos conducirnos para poder llegar a combatir eficazmente la inseguridad, combatir y perseguir el delito, y yo creo que en esta medida vamos a tener resultados muy efectivos. Esa comisión que inicialmente creo que la conversamos en la antesala a la conversación que posteriormente tuvimos con el señor presidente, creo que nos va a servir de mucho para ir trazando precisamente estas líneas de concordancia que nos van a permitir ya establecer normas claras y concretas, y sobre todo definir cada uno de los roles que nos toca cumplir en esta lucha contra la delincuencia. Muy bien, muchas gracias don José Peláez, vamos a hacer una pausa y luego haremos una segunda ronda, así que por favor continúen escuchándonos. Hay algunos aspectos, es interesante todo lo que hemos estado viendo, porque les quiero remarcar el aspecto educativo y formativo. En todas las áreas necesitamos en realidad capacitar y formar gente de primer nivel, y cuanto mejor nivel tengan también van a tener mejor nivel salarial, porque van a plantarse y decir, bueno, señores, ya es el momento de que me paguen un poco mejor, ¿no es cierto? Ese es un primer aspecto. Lo segundo en realidad es la prevención, porque todo lo que hagamos está pensado es post facto, ¿no es cierto? Los que ya son culpables, etc. ¿Cómo evitamos que se produzca el delito en la proporción y el número con que está ocurriendo? Y allí sí tiene mucho que ver, pues en fin, la concurrencia de varios factores irregulares, no solamente es la corrupción, es el narcotráfico, es estas islas de poder que se van generando en las diversas regiones. El caso de Puno, por ejemplo, pues el contramando es una fuente delictiva, irremediablemente, ¿no es cierto? Hay una economía criminal, como dice el doctor San Martín. Un poco, estos serán los dos principales temas, más la formación educativa, la escuela. Yo tengo un interés en esta escuela de serenazgo fundamental, porque la verdad es que ahí estamos recibiendo además un contingente de gente joven ansiosa de mejorar. Exactamente. Entonces hay que impulsar todo eso, es un centro de irradiación formativa. Muy bien, hacemos una pausa. Muy bien, bueno, hemos estado pues conversando, como siempre pasa, en las pausas se dicen cosas muy interesantes, sobre todo ejemplos, cosas pues humanas y concretas, ¿no? A ver, dos aspectos, hasta tres aspectos podemos decir. En una situación de emergencia como la que se está viviendo, ¿es posible o no tener una legislación especial de emergencia para tratar el tema de todos aquellos que, perteneciendo al servicio público, están francamente sumándose a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana? Bueno, yo en primer lugar pienso que es necesaria esta voluntad política y este momento de oportunidad, utilizarlo para decir, sí señores, hay que tomar decisiones. No puede ser tan difícil echar a gente que sabemos que hemos comprobado que está metido en mafias, en redes, en organizaciones delictivas. Yo tengo mil serenos de los cuales más de 300, don Raúl, amigo César, Pancho, han tenido o tienen alguna forma de relación con prostitución, con comercialización de drogas. Son los capos, los hemos tenido que sacar, pero el sistema de remuneraciones y el sistema laboral en el Estado tiene que ser revisado inmediatamente para poder librarnos de la gangrena y de la corrupción. Eso es un tema muy importante. Doctor, ¿qué piensa usted al respecto? Porque lo que me ha sorprendido de la conversación que hemos tenido es que tratar de sacar a un empleado público nombrado y que manifiestamente está cometiendo una serie de irregularidades y delitos, no es muy fácil. Es sumamente complejo los procedimientos. Se han pensado para situaciones de estabilidad y decepciones. Pero cuando encontramos cierta lógica de reproducción cada vez más intensa, de mecanismo de incumplimiento de deberes, entonces necesitamos una legislación más flexible sin que eso signifique limitar o restringir garantías esenciales del debido procedimiento. Pero tenemos ahora que estoy yo en la gestión del Poder Judicial, necesito elementos suficientes para poder poner orden rápido y corregir de inmediato situaciones urgentes. Y creo que es un drama de todo el empleo público que tiene que pensarse siempre con ecuanimidad, con serenidad, pero igualmente con firmezas y con rigor, porque no se trata, como se dijo, de una golondrina, sino se trata de fijar una política de Estado consistente. Es posible hacerlo, pero no solo digo es posible, debemos hacerlo. Ya, ya y con rigor. Y creo que en esto la ciudadanía nos va a acompañar. O si no nos va a juzgar si no tomamos las decisiones. Yo creo que eso es muy importante decir. Vamos a entrar un poco en la parte formativa. A ver, ¿qué cosa es lo que se puede hacer para mejorar el nivel intelectual, el nivel profesional, el nivel psicológico, el nivel humano de todos estos servidores que efectivamente están expuestos pues a situaciones también límites. Es decir, imaginemos que nosotros seamos jefes de penales o policías, estamos combatiendo el límite a los serenos. No es nada fácil. Hay que tener, por Dios, una estabilidad emocional y una formación. Un chico maravilloso. ¿Qué se puede hacer en eso? A ver, ministro, primero vamos a empezar con Francisco Guido. Ah, con Francisco, me lo voy a contar un caso que les va a ilustrar después. No, bueno, el problema que hay efectivamente es que el personal que operativamente está involucrado en la prevención o el combate al delito, sea los policías, sea el personal que trabaja en los penales, los auxiliares de la función judicial, en nuestro país pues tradicionalmente están muy mal remunerados. El presidente de la República tomó la decisión y la han implementado con el ministro del Interior y el ministro de Economía, por ejemplo, este sistema del uno por uno de los policías. Era la mejor demostración que el propio Estado reconocía, que le pagaba, le paga tan mal al policía que tenía que trabajar 24 horas y luego las de descanso tenía que trabajarlas para un privado, para que sumando los dos haga un sueldo mejor. Por ejemplo, eso, frente a eso el Estado lo ha tolerado un montón de tiempo. Bueno, se ha tomado una decisión, tiene un costo empezar con proyectos pilotos y que los policías puedan trabajar cabalmente en la función policial de una manera razonable. Eso tiene un costo y se ha afrontado. Creo que también hay que entender cuando se habla del tema de los penales, bueno, se habla de que hay que construir penales, hay que mejorar las condiciones claserales, hay que mejorar las condiciones humanas del personal que también trabaja allí, pero eso cuesta dinero, ¿no? Y ahí se ha perdido mucho. Y también, retomando tu pregunta, Raúl, yo creo que ese personal que está enfrentado cotidianamente al riesgo, al delito, al trato con la delincuencia, requiere no solo una política económica, sino un apoyo psicológico, espiritual y también una relativa tranquilidad económica. ¿Cómo una persona agobiada económicamente que tiene que combatir la delincuencia es más fácil que sea atentado por la corrupción porque de repente él obtiene un mejor beneficio dejando pasar el delito que reprimiéndolo? Y en muchos casos amenazado. La familia amenazada. Se ve en la cara, en el centro penitenciario se ve en la cara. Si quiere, digamos, apretar comportamientos indebidos, le van a decir, yo sé tú quién eres, yo sé quién es tu familia, yo sé dónde vives. Y esa persona desvalida porque el Estado tampoco la protege. Entonces, creo que es un trabajo integral, pero ese trabajo integral va a tomar tiempo. Paralelamente, hay que hacer acciones urgentes e inmediatas porque la acción de la delincuencia sigue y como señaló el doctor San Martín, la prioridad que hemos puesto, al menos en esa comisión que va a ver el tema normativo, son los delitos violentos. No todos los delitos porque no terminaríamos nunca y poner allí, en lo que más está agobiando a la seguridad ciudadana. De acuerdo. Susana Villana, a ver, yo no sé si vas a contar. Les voy a contar que un joven de Tocache, de 22 años, entró al serenazgo conmigo en esta etapa y fue parte del contingente de personas que liberaron de ambulantes informales la avenida Bancay. ¿Qué pasó? Estos ambulantes organizados, algunos mafiosos, no todos, unos pocos, le echaron ácido muriático en la cara a estos jóvenes. Estuve, lo acompañé a esta medicina legal y le pregunté, ¿qué cosa quieres? El chico está estudiando contabilidad, ha venido a progresar, quiere servir a su país y yo tengo que estar al lado de ellos. La escuela metropolitana, el CENFOCAS, el Centro de Formación y Capacitación del Sereno, es una oportunidad que se va a abrir a fin de este año, inicios del próximo, para formar en seguridad, en prevención, derechos de las personas, situaciones de riesgo, mapas del delito, asuntos operativos que tienen que saber a jóvenes, hombres y mujeres que están dispuestos a ser parte de una fuerza renovada. Y lo vamos a hacer para los 43 distritos de Lima. Bueno, esa es la pregunta, porque la verdad es que cada uno es inventor de la polvo. Tiene una responsabilidad metropolitana y la escuela es una escuela metropolitana. Vamos a certificar la calidad, vamos a tener a la policía ayudándonos en la formación, pero vamos a tener un sistema de información donde se archive esa base de datos donde las personas que han cometido inconductas no entren jamás, nunca más, al servicio público. También han estado rondando por uno y otro de la municipio. Exacto, la manzana podría. ¿Cuántos serenos hay sumando a los 42 distritos de Lima, que se ha perdido en la central? Son pocos, nosotros tenemos mil y el distrito que más tiene, tiene 400 o 300 y hay algunos que tienen solo 3, 4 y otros 30. Pero claro, sumado. Es poquísimo. Pero sumado sí, ya es un caudal. Es un caudal y podemos incrementar. Y el promedio de verdad es gente joven. Es gente joven en su mayoría y deberíamos tender a que sea gente más joven, liderados por personas de experiencia. La formación, en el caso sobre todo del Poder Judicial, de los diversos niveles, ¿no es cierto?, de jueces. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, el juez de primera instancia es, como en el caso de la educación, el profesor polivalente. Es decir, el peor pagado, el que está en la última escala y sin embargo tiene muchísima humanidad por el mismo desarrollo de su trabajo, ¿no es cierto?, que está mucho más en contacto con la sociedad en su conjunto. A ver, ¿qué nos puede decir don César San Martín? El punto de formación incide básicamente en generar una mejor profesionalización del personal judicial. Y para eso lo que hemos advertido es que tenemos que focalizar nuestra inversión en formación, en capacitación, en aspectos que son los más álgidos. Dentro de ellos, que no el único, en el tema penal es el problema de la valoración de la evidencia, el problema de la interpretación de las normas que tienen que ver con la aplicación y medición de la pena y con las escarcelaciones, entendiendo allí los beneficios penitenciarios. Ahí estamos incidiendo, estamos ya trabajando los cursos que hay que dictar sin perjuicio de trabajar lo que es una línea de control. La OCMA está trabajando insistentemente ya a un nivel de auditoría, auditando los procedimientos y dando insumos a la presidencia del Poder Judicial para que se puedan dictar no sólo circulares, sino las políticas correspondientes de corrección. El tema de los servidores, igualmente, se está diseñando planes no sólo para formarlos mejor, pero aquí también hay el problema básico del empleo público, que hay que enfrentarlo de modo radical en todo el Estado, por los bajos sueldos, etc. Pero es cierto, y lo digo, el tema de bajos sueldos, si bien es una parte explicativa, el problema de corrupción no es el único y tampoco uno puede decir que porque se es pobre o se gana poco, uno siempre va a ser corrupto, porque eso sería una lógica clasista absolutamente inaceptable. Sin embargo, hay que incidir muchísimo también en la idea de gestión y de organización. Los jueces, los servidores, tienen que tener criterios básicos de gestión y de organización y de manejar los instrumentos modernos que permitan mayor transparencia y mayor rapidez. Creo que por allí está el tema. Nosotros estamos desfrazándonos mucho para que toda la línea de formación incide en aspectos nucleares. Ya nos hemos dado cuenta que son tres de los aspectos nucleares. Escarcelaciones por beneficios penitenciarios, valoración de evidencia e interpretación de las leyes para las libertades, que creo que acá mucho se juzga, y luego todo el tema que tiene que ver con el control de la investigación. Son tres factores que tenemos que revisarlos, pero hay mucho también de mito. Cuando se cuestiona el Código Procesal Penal, se dice que es muy garantista, eso entre comillas. Cuidado que hay un discurso autoritario por atrás que quiero... Y de hecho vamos a ser realistas. La policía ha sentido que pierde un terreno que le es propio, es decir, hay una investigación. ¿No es cierto? Entonces, eso tiene que aclararse y compatibilizarse. No, yo entiendo mucho ese aspecto, pero en rigor, y yo que he sido autor del Código, le digo al contrario, ha ganado muchísimo más. Pero no se quiere entender esto bien. Y le digo un tema cuando se echa la culpa a los jueces. De todas las denuncias o de todos los procedimientos que instaura la Fiscalía al Poder Judicial en el nuevo proceso, solamente se sobrecee, se archiva el 11.5%. El problema es anterior. Sistema de investigación. Si usted en los primeros momentos no considera, no incorpora evidencia razonable inicial consistente, no puede ser el primer momento. Entonces, aquí está el espacio de impunidad. Y aquí hay que mejorarlo. Con formación, los policías hay que trabajarlos mejor, etcétera, etcétera. Aquí está la porción. Y desde luego también hay serios problemas que tenemos en la interpretación judicial de la medición de penas y de las escarcelaciones. Hay problemas, sí. No en la dimensión, en la exageración que se dice, porque este es el campo también de la exageración. Yo siempre digo, calma, respire y trabajemos con prudencia, pero sí ser consciente de que hay problemas. Y serios problemas. Pero para eso se trabaja con rigor. Y creo que lo que está primando ahora no es el susto, no es el miedo de las autoridades, sino es el rigor y la seriedad para enfrentar el tema con absoluta claridad y, sobre todo, transparencia. Muy bien. Yo quisiera comentar, creo que estamos terminando casi. Sí, sobre todo que nos está esperando también el... Sí, un dato concreto, ahora que se habla también tanto del tema de los penales, ¿no? Por ejemplo, hay un plan de desarrollo de la infraestructura penitenciaria 2008-2017 que hemos recibido, que ya está hecho. Hay penales en ampliación, remodelación y construcción próximos a ser inaugurados o obras a ser inauguradas en Iquitos, Yorimagua, Chincha, etcétera. Pero quiero comentar un dato para que se vea la complejidad de este problema. En varios casos donde se está mejorando la infraestructura penitenciaria o se va a construir un penal, estamos informados, y tengo... Algunos me han pedido entrevistas, que, por ejemplo, a veces el alcalde del lugar, supongo que haciéndose eco de su población, dice, no, aquí este penal que hay acá, no voy a darle la licencia para que hagan las obras de remodelación, o no voy a autorizar la construcción del penal porque aquí no queremos un penal. Nadie quiere un penal, pero ¿cómo enfrentamos el problema? No, pero, ministro, es porque los penales, cuando se asientan en un lugar, generan un entorno de inseguridad, y los vecinos que viven ven que no pueden vivir tranquilos. Es como el proyecto de Zona Rosa. Zona Rosa, toda la ventela, los vendedores... Tenemos que ponernos de acuerdo en un ordenamiento del territorio, de nuestras ciudades, porque los penales son parte de la realidad que tenemos que incorporar en el territorio. Desgraciadamente el tiempo nos está quedando corto, pero como decía yo, esta es una primera conversación importante, que se están produciendo coordinaciones y avances, y vamos a cerrar el programa con la intervención del fiscal de la Nación, don José Pelaez Arbales, centrando también el tema de la formación del funcionario público en líneas generales, para que no sea objeto de la tentación perniciosa y corruptora. Don José Pelaez. Sí, don Raúl. Bueno, como manifesté en mi primera intervención, en el Ministerio Público, con el aval del Ministerio de la Policía Nacional, hemos firmado un convenio y se ha establecido un reglamento que define los roles de cada una de las dos instituciones dentro de la investigación penal. Yo creo que eso nos va a facilitar enormemente el desempeño de la policía, el desempeño de los fiscales, y en esa medida estamos llevando a cabo y vamos a realizar permanentes reuniones de capacitación para que sepan los fiscales y sepan los policías cómo deben hacer las investigaciones, cuáles son las pruebas que son necesarias ubicar para sustentar una acusación en el momento en que ya tengamos que remitir la documentación al Poder Judicial. La preocupación, sí, es permanente, que muchas veces nosotros preparamos, capacitamos a los fiscales, pero estos son provisionales y cuando postulan ya al Consejo Nacional de la Magistratura para el efecto de obtener la titularial, no siempre aprueban los exámenes, entonces se quedan ya debidamente formadas, capacitadas, fuera nuevamente del Ministerio Público. En esa medida creo que vamos a trabajar juntos y yo creo que vamos a lograr eficaces y efectivos resultados. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Peláez. Vamos a robar unos minutitos para palabras finales de nuestros amables invitados. Empezamos con Susana Villarán. Yo quiero decir que estamos, repetir esto, las personas que nos escuchan tienen que saber que hoy día hay una conjunción de votos para hacer una política de prevención y de reacción frente a la delincuencia que no hemos tenido antes. Esa oportunidad la vamos a tomar, no la vamos a pasar. Y en segundo lugar decirles, no se olviden, que si existen jóvenes sin futuro, sin chamba, sin preparación, que abandonan la secundaria, si no tenemos espacios públicos para el deporte, para la cultura, si sigue habiendo una violencia contra la mujer y contra los niños de la naturaleza que tenemos, no vamos a poder enfrentar las hordas de jóvenes que se van a ir sumando a la delincuencia. La prevención social es una tarea fundamental en la que yo estoy abocada y sé que todos los que estamos alrededor de esta mesa tenemos que hacer. Don César San Martín. Hay la necesidad, como ya se ha dicho, de que el discurso político-criminal en torno a la seguridad ciudadana sea racional, pero también sea pragmático. Hay la necesidad y el entendimiento de que tenemos que trabajar todos conjuntamente. Hay que reconocer, y estamos reconociendo, cada uno en lo suyo, que tiene debilidades muy serias que hay que enfrentar y que se pueden vencer. Y hay que reconocer también de que el Estado tiene que no gastar, sino invertir en estos problemas porque creo que resumen el problema social profundo que tiene el país. Los jueces estamos en esa línea, estamos trabajando cómo reformular nuestra organización, podemos trasladar aquí y ahora y rápido juzgados a comisarías, juzgados a cárceles, en la medida en que tengamos locales posibles donde se cumplan todas las garantías. Dureza, firmeza, sí, pero también garantías, porque estamos, siempre hay que recordarlo, en un Estado constitucional. Y humanidad. Humanidad, exacto. Misericordia a veces, piedad también, pero severidad cuando corresponde. De acuerdo. Don Francisco de Ibre. Bueno, creo que ya se ha dicho todo por ustedes tres. Recalco solamente, como decía Susana, los oyentes, televidentes, se dan cuenta que las autoridades, en vez de, como ha pasado en otros tiempos, de cada quien se le tira la pelota al otro, todos tratamos de ayudarnos y sumar. En segundo lugar, como decía César, hay que combinar esos dos aspectos. La solución no solamente es llenar las cárceles de gente, hay que construir más penales, hay que invertir en mejorar las condiciones carcelarias, en su seguridad también, pero hay que conciliar también. Esto con respecto a la dignidad de la persona y de los derechos humanos. No todo es cárceles, peor aún, si esas cárceles, en vez de contribuir a la resocialización y a la recuperación, son, como se ha dicho, escuelas del delito. Y tiene que haber una actitud de compromiso que empieza, como se ha dicho, desde la escuela, desde el maestro, desde la familia, de incentivar valores. No es una tarea fácil, no nos engañemos, no somos ingenuos los que estamos en esta mesa. Y toma tiempo. Toma tiempo, hay que combinar la acción preventiva y la acción educativa que va a surtir efectos en el mediano y largo plazo con las acciones inmediatas que es lo que la ciudadanía espera, respuestas oportunas y eficaces. Bueno, la más viva de las inspiraciones para todos los que han contribuido hoy día. Don Oscar Valdés, Don Francisco Eguiú, Don José Peláez, Doña Susana Villarán y Don César San Martín. Muchísimas gracias. Yo creo que este programa ha sido escuchado plenamente en todo el país. Y gracias por vuestras contribuciones. Una compañía de lujo, señor y señor. Gracias.